Por último, excelente local en alquiler sobre calle Colón, entre Córdoba y Santiago del Estero, con una superficie total de 180 metros cuadrados. La planta baja cuenta con medidas de 4 de frente por 8 de largo con un baño, entre piso en forma de herradura, con un total de 60 metros y un privado. Además, un amplio sótano de 90 metros cuadrados. Consulte su valor. Auspicio este segmento Gonzébate los Calzo, negocios inmobiliarios. Comuníquese al 494-7222.